Sí, no sé si fue la primera o la segunda, pero sí que estuvo entre las primeras personas que conocí. Bueno, estamos todos muy tristes. Mandarle un gran beso a toda la familia de Salvador. Y realmente se va una persona que ha dejado huella en este club, más de 30 años, estando al cargo de los servicios médicos del primer equipo. Una persona entrañable, una persona alegre, divertida, con gran capacidad de trabajo. Y bueno, realmente estamos en unos días tristes para todo quien ha conocido a Salvador. Mauricio, aprovechando tu última rueda de prensa antes de que acabe el año, hacer un poco de balance en este momento. Bueno, realmente el balance, creo que como siempre, de los casi 3 años que se van a cumplir al frente del primer equipo, siempre miro las cosas desde un punto de vista de optimismo. Un 2011 donde el principio no fue bueno, no todo el que habríamos deseado. Una buena primera vuelta y la segunda quizás no llegamos a lograr a lo mejor el objetivo de estar en Europa. Pero sí que hemos consolidado en esos meses a muchos chicos jóvenes que tenían ficha de filial y que tenían que tener minutos dentro del primer equipo, que hoy son jugadores importantes. Y creo que un comienzo, una mitad del 2011, creo que bastante buena, siguiendo en la misma línea de los últimos años. Y sobre todo creo que hemos terminado el año generando mucha ilusión, generando mucha expectación también para el 2012. Y digo que ha sido con sus cosas buenas y menos buenas, ha sido un año fructífero. Bueno, sobre todo siempre digo, y parece tópico, pero la salud es fundamental para todos mis seres queridos y para todos los que componemos el español. Y la salud creo que es fundamental, sin la salud no se puede llegar a ningún sitio. Y lógicamente que después, a partir de ahí, creo que todo lo que pedimos. Poder tener una buena segunda vuelta de torneo, este segundo periodo que comienza, que podamos llegar a cotas importantes. Esa es un poco la ilusión que tenemos todos. Estamos en dos competiciones, estamos en la Copa y estamos en la Liga, en una buena clasificación. Esperemos quizás darle una vueltita más a las cosas y terminar la temporada quizás dando una alegría, sobre todo a la afición y a nosotros mismos también.